existen dos tipos de bikers en el mundo el primero de todos aquellos que el día que nacieron fueron tocados con una varita y tienen agilidad destreza capacidad para superar obstáculos de forma innata nunca pierden esa capacidad y luego estamos en el resto el montón todos aquellos que necesitamos practicar horas y horas sobre nuestras bicicletas para conseguir tener un nivel de técnica mínimamente adecuado a los circuitos a los que nos vamos a enfrentar y lo peor de todo es que cuando se deja de practicar esa técnica la perdemos soy plenamente consciente de que en el último vídeo os enseñé mi nueva mountain bike de competición para 2019 y en consonancia con ello este segundo vídeo debería ser más como guau qué bien se lo pasa este tío encima de esa bicicleta y nos enseña todas sus habilidades y lo que es capaz de sacar de ese cuadro esa geometría y esos componentes siento desilusionar porque mis primeras pedaladas con este pepino de bicicleta fueron otra cosa mejor no digo nada y lo veis vosotros mismos buenos días robert ya me estás grabando ya te estoy grabando de buena mañana navarro tú que vienen aquí a venidor a hacer pretemporada está fuerte el dicho hoy me ha dicho robert que es entreno de gallos bueno vamos con un grupillo que han preparado una rutita de reyes la han llamado y va a ser todo subida de lo más duro y bajadas igual de lo mejor de por aquí y me ha chivado que aquí está la gente a venir los que quedan siempre entre los 20 de primeros de todas las marchas yo como no estoy fuerte me traigo al bicho de navarra que ayer salió conmigo y está que lleva orbea y todo podemos decir oficial como le podemos decir esto de tu equipo no pues dan asorbeas imagínate el bicho para quedar una orbea doble como la de zugasti como tiene que estar de fuerte bueno vamos para allá para arriba venga a tupe oye todo esto que yo voy con rígida ahí veis que hoy nos van a meter por zona duro total oro puro también el señor no no pero yo no llevo bronce como mucho muy buenas y están los gallos y el porta bidones me parece a mi que va a seguir volando está saliendo el tornillo esta era por aquí esta también era por la derecha pues ya veis cuando suceden estas cosas empiezo a echarle culpas a toda la mecánica que si las cubiertas van hinchadas dos kilos de presión que si la horquilla no está ajustada a mi gusto que si me hago la pichulío con la tija telescópica y todo esto señores y señores son excusas lo que veis ahí es simple y llanamente a daniel reis teniendo un día negro y no siendo capaz de gestionar una zona de entrenamiento a la que más o menos está habituado porque porque no tengo feeling porque lo he perdido porque hace ya muchas semanas diría meses que no hago entrenos consistentes en montaña con asiduidad y como soy un rider como he dicho al principio del vídeo tocado por una varita pues me toca trabajar duro para ello quería hacer público este vídeo porque estoy seguro que hay muchísimos bikers que se encuentran en mi misma situación haciendo el traslado de haber acumulado muchas semanas o meses en la carretera y encontrándose en la montaña de nuevo sin esa agilidad sin ese sentirse mountain biker y bien existen soluciones para ello existen maneras de ir acoplándose mejor a la bicicleta de montaña poco a poco esto es un poco de stroyer esto ya sobrepasa el enduro tiros tirad vosotros si si ala ala arober al ataque derecha derecha esta gente son como cabras esto ya es la simbiosis perfecta entre sendero y trialera madre hablándolo con robert llegamos a la conclusión de que la mejor opción para mantener el volumen total de entrenamiento era separarnos del grupo de gallos y irnos a entrenar lo que nos faltaba a una zona menos técnica pero que a la vez nos permitiese trabajar la agilidad encima de la bicicleta porque no tenía mucha coherencia tal y como estábamos de yo personalmente de mal a nivel técnico meternos en lo más difícil de lo más difícil el primer día así que capacitamos y nos fuimos a la zona aquí denominada robella en donde empezamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la agilidad el movimiento encima de la bicicleta la de arla inclinarse y empezar poquito a poco esa progresión para volver a tener técnica, flow, buen feeling en definitiva uuuu 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 yo creo que al final tenemos que estar hasta contentos porque la cosecha no ha salido nada mal fijaros cuatro horas 26 sin haber puesto autopausa y 61 kilómetros la verdad es que como toma de contacto bien pero esto solo hace que demostrar que voy fatal fatal de tiempo y de forma para la costa blanca va a ir reyes con lo bien que lo había preparado todo en estos meses de invierno que tenéis un día negro no os preocupéis siempre se puede salir del hoyo eso sí a nivel físico os va a tocar entrenar dar pedales como a mí pero a nivel técnico todo es cuestión de ir haciendo una progresión especialmente en aquellos días claves en los que venís de acumular muchos kilómetros en carretera una larga temporada sin tocar la montaña estrenáis una bicicleta nueva esos días no os metáis por lo más complicado que si no os va a acabar pasando como a mí ya me encargo yo de pifiarla y explicarlo para que vosotros no caigáis en ese error bueno seguro que más de uno os ha pasado algo similar si tenéis una experiencia parecida dejarlo que bajo en comentarios que será curioso conocerla chicos es muy felices y nos vemos en los próximos vídeos chau 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 chau